bueno ustedes han sido la dos gente que fueron llevados detenidos al servicio de inteligencia del mercadito explíqueme a ver cómo fue que ustedes fueron detenidos nosotros estábamos en la casa de una mitad de nosotros al frente en la cena del frente de la casa del síndico y llegó el mercadito pidiéndonos que no nos iban a conducir al lado suficientemente de la fuerza aérea mandado a buscar por el señor coronel gómez gómez y es que realmente no sabemos porque nosotros no cometimos ningún hecho me asombré cuando ellos nos sorprendieron haciendo lo que no había mandado buscar yo le pregunté que se debía porque yo no había cometido ningún delito yo no soy un delito entonces cuando lo llevaron allá adentro lo 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 investigaron sí el coronel que estaba al servicio nos preguntó qué era lo que había pasado y yo le conté lo que realmente había pasado el domingo en la elección pasada detuvimos una pequeña diálogo el doctor y yo en el cual él se encontró incómodo porque él entendió que como yo le dije la verdad de su cara de lo que yo sentía el mal maltrato que no han dado le reclamé y le dije las cosas como son como se le dicen a los hombres de frente la verdad él sintió que eso era una ofensa para él porque había más gente en el plantel donde estábamos trabajando en la vacación y bueno después que ustedes fueron ahí ustedes fueron es cierto que ustedes fueron llevados al hospital de san isidro sí nos llevaron al hospital yo en que no llevo un militar de la adolescencia pero a qué en realidad yo no sé a qué no llevaba yo luego yo no aplicaron que era un ser un chequeo ordinario para qué supieran que no nos estaban maltratando bueno particularmente yo me siento muy agraviado ante la persona del señor síndico la cual yo le tengo mucho respeto porque yo era una persona clave de su guarda espalda protegiéndolo en todos los sentidos para que nadie le fuera a hacer daño y al ganar las elecciones la persona entró a su cargo yo pensé que y me iba a tomar en cuenta de lo contrario no me ha tomado no me ha tomado en cuenta y nada por lo que yo me siento es sumamente mal yo fui a darle apoyo a esta persona que mi amigo lo que somos políticos juntos y ese día no fue no íbamos a encontrar con el señor luis palma el empresario luis palma para que en ese momento trazáramos pautas con el señor síndico para que las situaciones se usanen y él no diera explicación de cuáles son las razones por las que él no está dando ese maltrato yo confío mucho en el señor síndico pero él ha traicionado la confianza que nosotros como dirigentes le hemos dado por lo que yo particularmente en mi persona me siento agraviado me siento mal yo nunca esperé que el señor síndico iba a tratar mi persona en esa situación porque desde pequeños nos criamos juntos y yo lo trato como un hermano aparte de ser político y de esa manera yo quisiera que él me dé a mí una explicación por qué razón es que yo recibido ese maltrato de él tú también fuiste llevado a chequear al ser al 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 hospital si la mandelara ese día llegó el servicio inteligencia y yo como oficial retirado de la fuerza aérea de nuestra institución nuestra honorable institución yo accedí porque al ser yo un oficial retirado me siento ser un oficial sin tacha y accedí a ir allá al departamento con ellos bajo las bajo cualquier situación no importando lo que viniera porque no teníamos nada que explicar no teníamos no habíamos hecho nada malo estábamos esperando al señor luís palma y los médicos lo chequearon si en el hospital no hicieron un chequeo rutinario porque esa es la medida que toma el departamento para conducir cualquier tipo de persona un destacamento para que ellos reciban a esa persona sin ningún tipo de entonces explíqueme a ver qué fue lo que sucedió cuando ustedes fueran llevado hay viviendas que de nuevo lo devolvieron hacia el mercadito bueno la realidad es que se estaba gestionando la libertad de nosotros por día en la seguridad competente de la justicia como el fiscal de como el fiscal máximo juárez respecto a costa el indicado alfredo martínez que colaboró mucho con nosotros la regidora máxima richardson su esposo señor julio cuello que se mantuvieron siempre dando apoyo y no lo abandonaron en realidad lo que más me molesta de esto a mí es que una persona que se dice ser cristiana invente una mentira una calumnia para difamar a uno y meterlo preso porque el señor síndico fue a declarar diciendo que nosotros lo habíamos agredido verbalmente y a donde él fue a declarar físicamente a donde fue al servicio de inteligencia del lado del mercadito de la fuerza de la fuerza y tú crees que esto es correcto que no debería ir a la policía yo entiendo que él debía ir a proponer su dirella a la policía porque nosotros no somos militares y además eso fue un arresto eso fue un arresto ilegal porque nosotros no habíamos cometido nos llevaron sin no 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 nos presentaron la carta de cómo diría yo de arresto que es lo que legalmente procede no hay sencillamente nos entrevistamos con un coronel el cual yo no me sé bien el nombre y cuando de nuevo lo devolvieron que te pregunté ahorita lo devolvieron de mi vivienda para el mercadito es verdad que lo volvieron a llevar al hospital si ellos volvieron y chequearon y nos hicieron y tú a ustedes a los dos le hago esa pregunta ustedes hoy temen de cualquier agresión de parte de algún sector yo responsabilizo al doctor rodolfo valera de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia porque la actitud que la ha tomado es una actitud de mala fe de malicia la cual yo no esperaba porque yo creía que el doctor era un hombre honorable que hablaba simplemente la verdad lo cual no ha sido así porque es una vil mentira lo que él inventó diciendo que yo soy un dirigente de una banda yo no dirijo yo lo que dirijo es el pueblo yo soy un dirigente político soy un dirigente medio sencillamente yo lo que brego es con la comunidad con el pueblo esa es la banda mía el pueblo cuántos años ustedes tenían de mitad bueno nosotros tenemos más de 30 años se puede decir de mitad no conocemos desde antes de antaño el doctor y yo lo conocemos de 1900 ochenta y setenta y pico o sea que ustedes están sueltos estamos sueltos pero con la condición de que el fiscal máximo suárez tiene que llevarnos el lunes a la fiscalía de nuevo y a qué a comparecer antes del fiscal que no va a recibir el lunes una pregunta que se me había quedado atrás es para preguntarle rodolfo cuando ustedes estuvieron en el mercadito detenido se acercó hacia el mercadito él estuvo allá y solamente hablaron con él a nosotros no nos dieron ninguna explicación lo que él dijo fue lo que sustentaron porque él es el síndico nosotros no somos nadie a él porque le creyeron sí ya tú crees de esta visita que hizo el síndico cuando ustedes estuvieron detenidos bueno particularmente yo considero que al él ser una autoridad del gobierno él tomó esa medida llamando al departamento de inteligencia de la fuerza aérea porque él en su interior él pensó que había o iba a haber algún tipo de agresión contra él que eso era mucha mentira porque yo sí doy fe y testimonio de que el señor negro en ningún momento me comentó a mí sobre actividades de agresión contra él yo me encontré raro que se actuara de esa manera pero particularmente en el departamento de lado nos dieron el mejor trato del mundo en mi persona como oficial retirado recibí un buen trato un buen trato de las autoridades porque ellos conocen y saben lo que tienen entre manos ellos actuaron en base a que el señor síndico una autoridad pero yo creí o creo que no se podía llegar a ese extremo pero tú crees que esa era la manera correcta no esa no era la manera correcta yo considero que él tuvo que mediar con nosotros hablar con nosotros porque siendo nosotros de la persona cercana a él de su equipo pensábamos que él iba a tomar otro tipo de actitud no de esa manera él manifestó su palabra textura que él en mi contra no tiene nada yo tampoco tengo nada en mi contra yo lo que sí me siento es avasallado y humillado por el maltrato que él a mí como miembro de su equipo me ha dado nada yo espero que la situación en cualquier momento se entable y se diga la verdad y él nos exprese a nosotros cuál es la situación en verdad lo que está sucediendo porque hasta ahora yo particularmente estoy ajeno a cualquier situación de la que sea rumorado de la que él planteó de la pereya que él puso y como él manifestó que él no tiene nada en mi contra yo tampoco tengo nada en su contra porque para mí él es una persona que yo le de mayor respeto que yo tengo pero nunca esperé eso de él hacia mí de todo Usted, negro, cuando a usted lo llevaron aquí en vivienda los policías lo devolvieron para el mercadito ¿a dónde le prepararon el expediente a usted? el mercadito el expediente lo preparó el mismo doctor, él solo como abogado que lee él sabe lo que iba a orquestar pero ¿a dónde lo preparó? yo me hice un expediente para hundirme pero a mí no me amilana nadie yo sigo trabajando como siempre lo he hecho que es lo único que hago trabajando mi política en bien de mi partido aun cuando él haya hecho lo que haya hecho yo trabajaré siempre por mi partido y nadie me va a amilanar yo sigo para adelante negro, ¿ese expediente a dónde lo preparan? ¿en la Fiscalía? en la Fiscalía o en... de Invivienda de Invivienda ¿y en Servicios de Inteligencia no prepararon no hay informe, nada? no tengo certeza de si lo prepararon en el mercadito pero yo sé que él fue ahí en vivienda hizo su denuncia y todo su expediente no es... oye, en el Departamento de Inteligencia al conducirnos allá ellos están en el pleno... en la plena... en el pleno derecho de ellos hacer un acto de conducencia porque ya eso... ellos consideran que eso era ya... acciones de la Policía Nacional para ellos estar protegidos y saber lo que tienen... y tienen entre manos prepararon... prepararon... el... el documento de conducencia a la policía en... en el lado ok al otro día de la mañana el... el departamento fue y nos buscó al destacamento de Invivienda y nos retornaron de nuevo a la inteligencia porque... ahí era donde el señor síndico iba... a... a formular su querella de... de ahí él fue a la policía hizo su querella contra el señor negro y... se lo... a mí me... me pusieron en libertad porque... yo no había cometido ningún hecho como lo... no lo había cometido el señor negro y a él se lo llevaron para el destacamento de Invivienda ok... gracias quiero reiterar... mi... agradecimiento... a las personas... del... departamento de Inteligencia de la DOC que se consultaron... muy incertemente conocido... con nosotros... nos dieron... un trato excelente... no... 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 no nos maltrataron... no nos maltrataron... nos trataron... con toda la altura que se merece una persona... ¿Cuántos soldados lo llevaron detenido? Cuatro... ¿Cuatro? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos soldados lo llevaron... ¿Lle llevaron a... ¿Lle llevaron a la Inteligencia y de ahí... lo trabaron a... ¡Gracias!